¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Tintotalks, de estos diarios de desarrollo que tenemos pendientes de los grupos NES V que, bueno, nos van a ir concretando bastantes cosas respecto a un montón de mecánicas que hay presentes en el juego que, bueno, ya digo que, por ejemplo, solo a nivel comparativo con el Imperator ya es una locura la cantidad de contenido que ya hay revelado ahora mismo, no solo a nivel de mecánicas únicas, sino también de contenido único para muchos países, etc. Y yo voy a echar un vistazo a las leyes, que básicamente es un sistema bastante, bastante más profundo de lo que hemos visto yo creo en ningún otro juego de Paradox, al menos de momento, la idea es un poco dar también ya distintos estilos de juego, distintas personalizaciones para tu país, en el sentido de que, por ejemplo, tú haces una ley de educación, por ejemplo, y esa ley después la puedes personalizar más, por así decirlo. Tiene como dos políticas entre las que elegir y la conclusión es un poco, que tú vas a elegir entre, por ejemplo, sistema administrativo, pues eliges tu tipo de administración y luego la concretas más de otra manera, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, bueno, muchas tecnologías, perdón, muchas leyes, por supuesto, se van a desbloquear con el paso del tiempo, con las distintas eras, ya veremos esto en otros diarios de desarrollo. Pero la idea, por ejemplo, es que al principio de la partida tenemos a elegir entre 12 y 15 leyes y conforme avance la partida tendremos unas 40 más que van a ir apareciendo con el paso del tiempo para decidir, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos el cuerpo administrativo de nuestro país, tenemos que dictaminar, por ejemplo, el sistema administrativo, en este caso tenemos una... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¿Por qué se ha abierto? O sea, os juro que no entiendo. O sea, tengo el Victoria 3 abriéndose desde hace rato, pero no entiendo por qué demonios. ¿Se ha abierto ahora? Vale, disculpad un segundo. Vale, ha pasado una cosa bastante rara, y es que tenía como... Bueno, no os quiero rayar, pero básicamente como que el... Mi ordenador ha detectado que estaba el Victoria 3 abierto en vez del Cruiser Kings 3, y... O sea, como que... O sea, la conclusión es que básicamente tenía capturado, o sea, tenía guardado para que se guardase el Cruiser Kings 3, y no sé por qué se ha pillado el Victoria de repente. En fin, da absolutamente igual. Lo que estábamos hablando del cuerpo administrativo, pues por ejemplo aquí concretamos el sistema administrativo. Por ejemplo, vemos las leyes de Jure, por ejemplo, pues tradición, código legal, ley civil, y vemos tradiciones de la Corte Real, una corte aristocrática, parece que vamos a poder personalizar también un poquito la corte, estilo lo que teníamos en el... en el Cruiser Kings 3, aunque entiendo que no de manera tan profunda, ¿no? El hecho de activar una nueva ley nos va a costar oro, y cambiar una política va a ser un poquito más caro, ¿vale? Es decir, que cada vez que queramos cambiar una política, es decir, una sub-ley, para que nos entendamos, pues eso nos va a costar estabilidad, nos va a costar 100 de estabilidad, recordad que la estabilidad va de menos 100 hasta 100, o sea, tenemos como 200 de estabilidad para poder gastar, y conforme vayamos avanzando en la partida, el coste pues puede acabar incrementando todavía más, ¿no? Bueno, ¿cómo activas una ley? ¿Cómo aprobas una ley cuando tu país está metido en el caos? Pues convocas al Parlamento y les convences de que aprueben cambios legislativos, hablaremos más adelante de estos cambios legislativos. Y por supuesto, activar una política también, esto es interesante, no nos va a dar su beneficio inmediatamente, sino que tiene un coste de tiempo para aplicarse de forma total, ¿no? Es una especie de... esto va de la mano un poco de nuestra administración, de nuestra eficiencia administrativa. Por ejemplo, imaginaos que acabéis de aprobar una ley, pues vamos a mirar esta por ejemplo de aquí, esta ley de levas de nobles, imaginaos que aumente el tamaño de las levas de los nobles en un 20%, ¿no? Pues va a empezar en un 0% y conforme vaya pasando el tiempo pues llegará a ese 20%, pero de primeras, como digo, no se va a aplicar, no nos va a dar el bonus total, ¿no? O sea que, como digo, es mucho más simulado respecto a lo que tenemos en el U4, en el U4 pues este bonus nos lo habría dado inmediatamente, y en este caso pues tenemos que ir pasando un tiempo al respecto, ¿no? Bueno, por supuesto, leyes, las leyes van a ir variando según con qué país estemos jugando, si somos una república y si somos una teocracia, si estamos jugando con un país católico, si estamos jugando con un país musulmán, etc. Vamos a tener acceso a distintas leyes, o sea, eso es bastante importante también. Y aquí nos van a dar algunos ejemplos de leyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley de levas, que dice que es bastante interesante porque 2% más de campesinos es bastante más población que un 20% más de nobles, pero con el paso del tiempo va a tener un impacto sobre nuestro... sobre qué se está centrando en nuestro ejército, ¿no? Y aquí tenemos pues tres tipos de leyes distintas al respecto de las levas. Si queremos que nuestras levas sean inclusivas, pues vemos que aumentamos el tamaño de las levas de aquella población que nos da nuestra cultura, en cambio, si las levas son de los nobles, pues van a depender más de los nobles y en cambio, si son de los campesinos, pues un 2%, frente al 20% de los nobles, pues esto puede ser una cantidad mucho mayor de población, ¿no? Tenemos aquí doctrinas navales, que es un concepto en EU4, pero que por lo visto van a llegar de esta manera al EU5. No voy a traducirlas porque sinceramente no tengo ni puñetera idea de qué significan los nombres, pero bueno, tenemos aquí un mantenimiento naval reducido, poder de galeras, vemos que muchas mecánicas ya están presentes del EU4, ¿no? Esta marina mercante que aumenta nuestro alcance comercial y el poder mercantil que extraemos de lo marítimo, ¿no? O sea, que se referirá a eso. Más probabilidad de captura de barcos y más combate. Más combate entiendo que es más probabilidad de combate o que tenemos un bonus al combate en nuestras propias costas, ¿no? Entonces vemos aquí, pues también un poco la posibilidad de personalizar nuestras flotas. Esto ya existía un poco, se podría argumentar, en EU4, pero bueno, aquí lo han querido enlazar con todo el tema administrativo y legal, ¿no? Con el que vamos a interactuar en el juego, o sea, que con esto vamos a personalizar un montón nuestros países y vamos a poder decir un poco en qué sentido queremos jugarlos. Lo cual es tan muy chulo, quizá un país más orientado al clero, un país más orientado a los campesinos, un país más orientado a los nobles, todos tienen ya sus pros y sus contras, tenemos que ir lidiando un poquito con esto, ¿no? Nuestro código legal tiene distintas opciones dependiendo con quién estemos jugando, pero con Inglaterra tenemos una elección clara, ¿no? Aquí vemos la ley civil, ¿no? Progreso hacia la centralización o progreso hacia la centralización con la ley tradicional, o sea, ya son dos estilos de juego distinto, la ley común, que parece que satisface un poco más a todos los estamentos y es un poco más barato invertir en estabilidad conforme a nuestros, recordad, las barras económicas, pues que tendremos que ir desplazándolas, pues ser un poquito más barato invertir en esa actividad. Y aquí nos presentan ya unas leyes de fases finales de la partida, que es respecto a la prensa, algo bastante novedoso los juegos de Paradox, creo que a nivel de, creo que prensa únicamente ha existido en Victoria 2 y apenas tenía impacto sobre la jugabilidad, era algo más puramente cosmético y tampoco funcionaba tan bien, aunque, bueno, podemos hablar quizá de la imprenta en el EU4, alguna cosilla así, pero bueno, en este caso, o los periódicos del juego de EU4, pero bueno, no entraremos en eso. Vamos a distintas leyes sobre la prensa, prensa censurada, vemos progreso hacia el comunalismo más rápido y mayor alfabetización, prensa libre, progreso hacia base de los libres individualismo, menos poder de la corona y más alfabetización, bastante más alfabetización, o sea, salvo aquí que queramos tirar hacia el comunalismo, únicamente prensa del Estado, progreso hacia la servidumbre, progreso hacia el comunalismo y más poder de la corona, y aquí tenemos un nuevo edificio que nos presentan, que es el periódico local, bastante chulo, que nos aumenta la alfabetización en nuestro país, sintiendo que nos cuesta papel, dice que parece que no hay nada negativo respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué puede haber negativo aquí? Pues supongo que el hecho de que se alfabetice tu población puede hacer que requieran más de otra serie de recursos, pero bueno, aparentemente habrá algo negativo aquí, yo es únicamente un bonus plano, pero dice, da a entender que va a haber algo negativo si haces esto, ¿no? Aquí un ejemplo de ley de esta religión, ley de cualquier religión, aparte que el estamento del clero va a ser mucho menos satisfecho, pero vas a atorar mucho más a los herejes, y puedes tener un heredero de cualquier religión, ¿ok? Misma religión, el clero estaría más feliz, toleras más a la verdadera, y el heredero tienes que ser de tu religión, de esta misma religión, entiendo aquí en este caso, por ejemplo, los católicos, mismo grupo religioso, menos equilibrio de lealtad del clero, más inversión en estabilidad, más barata, podríamos combinarlo esto un poco con lo que, con la que hemos visto antes, y que sea muy barato invertir en estabilidad, y el heredero tiene que ser del mismo grupo religioso, pues podría ser ortodoxo, por ejemplo, ¿no? leyes de herencia, por ejemplo, nos hablan de la ley sálica, en este caso, ¿no? Pues que, y aquí vemos las distintas herencias, recordad que tiene un poquito más de profundidad el tema dinástico en Eucinco respecto a Eucuatro, pues que, por ejemplo, pues si evitásemos que pudiese heredar una gobernanta, ¿no? Al trono, pues tendríamos que lidiar un poco con esto, aquí vemos un poco que habilita, En este caso, que sea hermanos del gobernante, que sea niño, permitir a los niños que sean hombres, el gobernante actual se ignora, un poco absurdo esto, y tiene que pertenecer a la nobleza, ¿no? Y vemos cómo va puntuando, etcétera. O sea, que es muy chulo este diario de desarrollo, vamos a personalizar un montón nuestros países, gracias a estos sistemas legislativos, mola mucho, obviamente, es que creo, a ver, obviamente quitando el Victoria 3, yo diría que es el juego que más personalidad le han dado a, al tema de las leyes, tío, obviamente está muy, muy inspirado en Victoria 3, también pienso, habrá que ver, no, tampoco, porque el proceso de aprobarlas tampoco va a ser parecido para, ni mucho menos, pero bueno, la idea es un poco eso, ir personalizando tu país a través de leyes, ir haciendo que progrese, y tener eso, que luchar con los estamentos, con poderes ajenos, imaginaros que, aprobáis una república, pues como pasó en Milán, y se le apetarda, te excomulgan, etcétera, etcétera, todas esas situaciones pueden ser muy divertidas, muy interesantes, y desde luego va a molar mucho interactuar con él, poco más chicos, cuidados mucho, nos vemos en este vídeo, chasó.